Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cousa Espiritual. Estamos aquí como cada semana para realizar los horóscopos. Pero no obstante, te invito a suscribirte en el canal, dando la campanita aquí en el canal de YouTube, en Fernando Javier Cousa Espiritual, para que no te pierdas ninguna notificación, ni los rituales, ni las predicciones, los horóscopos y todas las cosas nuevas que te voy lanzando con mucho cariño siempre hacia ti. Que si te gusta este vídeo, no dudes de regalarme un like y compártelo con otros amiguitos, para que también vayamos creciendo, haciendo una comunidad bonita y siempre muy mágica. Y además, que estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, lo pongo muy fácil. Mándame un WhatsApp al más 52 1 55 40 81 41 83 y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. De esa manera, siempre vamos a tener estando en conexión. Y ahora sí, también comentaros que no te pierdas desde ahora hasta el final del vídeo, porque además al final os diré también quién es el afortunado de la suerte de la semana. Y ahora sí, vámonos con el programa Despierta Miami con Mariela Montes. Ya estamos aquí una semana más con mucha energía y con mucha facilidad, siempre de palabra y siempre con buenas, buenas, buenas bendiciones para todos. Por supuesto, entonces empezamos la semana del 27 al 5 de marzo. Y empezamos contigo, querido, querida amiga, Sagitario. Prepárate, Sagitario, porque te veo un momento espectacular. Te noto con mucha sabiduría, te noto que ese estrés, esas ansiedades, esos problemas que estabas teniendo, Sagitario, se te están yendo fuera de una manera, además, increíblemente rápida. Te noto con una tranquilidad y una belleza que vas a emanar, que vas a atraer a muchas personas a tu alrededor. Con lo cual, lo que tienes que hacer realmente es ser tú, con esa energía, crece más y te darás cuenta que esta semana es tuya y nadie te la va a quitar. Así que ya sabes, a disfrutar un poquito más del amor y sobre todo, si estabas atravesando momentos también delicados de dinero, te darás cuenta que esa semana no tienes por qué preocuparte, vas a salir airoso, así que nada, hacia adelante. Los números de la suerte para ti son los números 8 y el número 4. Seguimos contigo, cáncer, prepárate y ten un poco más de seguridad y constancia en las cosas. No tengas miedos, no te preocupes, no te estreses tanto y sobre todo no le des vueltas a lo mismo. No, cáncer, relájate y piensa qué es o lo que no quieres, qué es lo que sí y qué es lo que no. Y sobre todo, pasado, por favor, ya, ya pasó, ¿vale? Te digo esto porque seguramente vas a estar a veces como pensando mucho en el pasado y en personas que ya no están a tu lado. Es mejor que les des las gracias, las bendiciones y que tú estás aquí y tienes que seguir tu camino, ¿de acuerdo? Es mi consejo con todo mi cariño hacia ti, cáncer. Así que nada, a por todas. Número de la suerte es el número 8 y el número 4. Seguimos contigo, pistis, prepárate realmente si estabas atravesando también momentos un poquito difíciles o complicados, a veces en algunas situaciones, ¿vale? Te veo con mucha seguridad, te veo caminando muy bien, pero sobre todo esa semana, bueno, pues tienes todavía algunas personas por ahí un poco negativas. Ten cuidadito, no te dejes abachallar y sobre todo no te dejes meter en problemas cuando menos no son tuyos, ¿vale? Es una manera también de que tú puedas seguir hacia adelante siempre con buena vibración y siempre con éxito, ¿vale? Vas por buen camino. A nivel laboral vas bien, así que tranquilo. Ve caminando, sigue dándole, sigue dándole y te darás cuenta que al final conseguirás tu objetivo, ¿vale? Los números de la suerte para ti es el número 9 y el número 5. Seguimos contigo, Scorpio. Bueno, buen momento realmente sobre todo para temas de amor con personas nuevas. Bueno, seguramente además incluso podría haber momentos de adversidad y momentos un poquito difíciles o complicados, sobre todo a nivel de pareja si estás teniendo tu pareja. Bueno, si ves que en un momento determinado las cosas te están complicando, haz un stop. No hace falta que dejes la relación, no. Un stop y precaución, ¿vale? De esta manera realmente no va a haber más problemas y no, al final, no vais a acabar rompiendo la relación. Entonces, esa semana ya sabes, tomemos las cosas con calma. Si te dices que todo lo haces mal, es que no sé qué... Ah, sí, 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 que te resbale todo a nivel sentimental. Y sobre todo, nuevas relaciones serán muy positivas, así que adelante los números de la suerte es el número 9 y el número 4. Seguimos contigo, Libra. Ahora, prepárate sobre todo si tú eres una persona que tienes ganas de enamorarte, porque esa semana es la semana para ti también del amor, de la belleza y seguramente alguien nuevo aparezca en tu vida dándote un poquito así de cariño, de amor y de muchas bendiciones. Bueno, es importante, ¿vale? Que te dejes suavizar, que te dejes querer, que te dejes un poquito amar, ¿vale? Que no te vean difíciles, porque si a veces ponemos un freno en seco, pues podemos alejar mucho más a las personas. Bueno, entonces, esta semana, ábrete corazón y como que realmente, aunque tú por dentro estés ahí, como diciendo, es que no me fío, ¿ok? Pero que no se te note. De esa manera te darás cuenta que vas a fluir muy bien. Incluso a nivel sentimental con tu pareja te va a ir genial. Así que nada, disfruta esa semana al máximo. Los números de la suerte para vosotros es el número 11 y el número 8, Libra. Seguimos contigo, Virgo. Bueno, prepárate porque esta semana es de mucho trabajo también. Te veo trabajando, te veo, pues que vas por muy en camino. Gracias a Dios, como que parece ya que vas agarrando la onda y que vas subiendo de peldaño en peldaño. Yo creo que las cosas te van a venir muy bien esa semana. Te veo un éxito asegurado. Y sobre todo, realmente, si tú no tenías trabajo, echa currículum, muévete, porque es una semana muy buena para que tú encuentres un trabajo rápido y que incluso pueda ser un trabajo duradero. Así que esa semana, esfuérzate. Haz llamadas de teléfono. Busca contactos. Es todo lo que tú necesites realmente relacionado con trabajo, porque será una semana estupenda, ¿vale? Que además, realmente, si tú no estás trabajando pero tienes pareja que trabaja por ti, vas a tener una semana muy buena y tú te vas a sentir súper cómodo o cómoda. Así que nada, muchas felicidades. Número de la suerte para ti es el número 7 y el número 10. Seguimos contigo, Aries. Prepárate sobre todo, ¿vale? Si estabas atravesando un mal momento a nivel sentimental, ¿ok? Yo creo que realmente si con alguien no funciona, es hora de dejarlo, ¿vale? Y sobre todo, si esa persona, estás bien con ella, pero está teniendo problemitas de salud, cuidado, ¿vale? No te olvides de acudir a un médico, ¿vale? Porque te va a tocar cuidar a personas que estén a tu alrededor, ya sea tu familia, tu amigo, tu pareja. Estate muy pendiente esa semana de las noticias que puedas tener alrededor de que alguien está enfermo. Si tú notas algo, inmediatamente llévalo al hospital o a un profesional, porque le vas a ayudar muchísimo, ¿vale? A nivel sentimental, te darás cuenta de que la gente te va a querer muchísimo, te va a amar muchísimo esa semana, y te veo brillando muchísimo, con mucha suerte, ¿vale? Pero recuerda que te va a tocar esta vez ser mamá y papá al mismo tiempo. Virgo, Aries, los números de la suerte, Aries, para ti es el número 2 y el número 4. Seguimos contigo, Capricornio. Prepárate, Capricornio, porque habrá momentos muy positivos de juegos de azar, de loterías, de empresas, de terminaciones y cosas que realmente vas a tener que decidir, ¿vale? Si tú eres una persona que te gusta mucho jugar, pues pérdete a la semana, ve, aprovecha tu momento de suerte, eso sí, con precaución, ¿vale? O sea, no te vayas allá a jugarlo todo o nada, no. Pues si tú tienes un poquito ahorrado y decís, bueno, voy a jugar X dinero, pero que si pierdo no pasa nada, si vas con esa actitud sin problemas, te darás cuenta que es una semana que incluso te va a llegar dinero de muchos lados, ¿vale? Y sobre todo es hora, si tú querías también planificar una empresa o un negocio, hazlo. Y si querías realmente trabajar en algo nuevo y dirigir tu atención hacia un lugar, hazlo también, ¿vale? Porque esa semana es semana de éxito, de abundancia y mucha felicidad para ti, Capricornio. Así que ahí te lo dejo. Número de la suerte para ti es el número 7 y el número 4. Seguimos contigo, Leo. Prepárate también porque habrá momentos muy positivos de dinero, de estabilidad y de equilibrio. Ay, por fin, Leo. Relájate, ¿vale? Lo único que tienes que hacer, Leo, simplemente es seguir tu camino. Ya sabes que la semana pasada también fue positiva, que vas creciendo, que vas avanzando y eso es algo maravilloso. Vas hacia adelante y yo te digo que esa semana también habrá muchas satisfacciones personales, ¿vale? Que se deben mucho a tu esfuerzo y a tu dedicación, ¿vale? No te agobes, como siempre, no te me agobes, pero sobre todo realmente, bueno, si alguna persona es avara contigo y que realmente es muy negativa, bueno, pues aléjala un poco, no te estreses por esas personas que realmente no merecen la pena, pero tú vives tu momento de esa semana que es buenísima, incluso, sobre todo, vas a tener tanta buena vibración que vas a regenerar todas las cosas que tú necesitas, ¿vale? Número de la suerte para ti es el número 2 y el número 6. Bueno, seguimos contigo, Tauro. Bueno, prepárate, Tauro, si en un momento determinado, ¿vale? Estabas atravesando un momento como difícil y complicado, ¿vale? Yo creo que las cosas se te van a ir dando muy bien, muy positivas, sin tener ningún tipo de miedo, sin tener ningún tipo de bloqueo y de ansiedad. Te darás cuenta que tendrás muchísima firmeza y que las cosas realmente te van a beneficiar muchísimo. Solamente tienes que tener un poquito más de calma, de constancia y vivir el momento que tú quieres. Te darás cuenta que es una semana muy propicia para llegar a todos los lugares, a todos los lados que tú quieras hacer. Así que nada, esfuérzate menos y te darás cuenta que vas a ganar mucho más. Número de la suerte para ti, Tauro. Número 10, número 12. Seguimos contigo, Géminis. Prepárate, Géminis, porque viajas, viajarás por algo. Yo presiento que realmente a veces tu camino, tu vida no está aquí. Si tú ves que no te encuentras a gusto donde estás, no tengas miedo. Lánzate al universo, busca otras opciones y te darás cuenta que las cosas te van a mejorar muchísimo más. Si tú eres una persona que en un momento determinado estás teniendo miedos, bloqueos, ansiedad y estrés porque no te agilizas tu cabeza y no sabes por dónde tirar, bueno, normalmente reflexiona. Tómate tu tiempo, cálmate, serénate y visualízate en qué lugar te ves. Porque a lo mejor esa semana es ideal también para cambiar de casa, cambiar de lugar y viajar. Así que si tú de alguna manera necesitas tu espacio, hazlo porque te va a venir muy bien a calmarte y ver las cosas desde otros puntos de vista y te va a beneficiar. Número de la suerte para ti es el número 11 y el número 12. Seguimos contigo, Acuario. Prepárate realmente, Acuario, porque las cosas te vienen muy bien durante esa semana. Bueno, si tú realmente estabas atravesando momentos también difíciles y complicados con personas que te han traicionado, tú tranquilo, acuérdate que todo se devuelve en la vida. Lo más importante es que tú tengas esa buena vibración, esa buena estrella, que tú sigas tu camino. No busques conflictos con nadie y que te revalen más las situaciones. Que se rompen tu relación, que se rompen las amistades. Eso es porque no son amistades ni relaciones. No te preocupes ni te alarmes en todos los cortes o cambios que puedas tener esa semana. Porque va a haber muchas dificultades pero que las vas a sacar airosamente porque vas a ser más inteligente que las personas que están a tu alrededor. Así que nada, si tú quieres subir de puesto y se están haciendo zancadillas, tranquilo, que todo se devuelve. Tiene un poco más de paciencia y tranquilidad. Número de la suerte para ti es el número uno y el número cinco. Bueno, hasta aquí estamos llegando al final de Despierta Miami. Ya sabéis que soy vuestro amigo Fernando Javier Cousa Espiritual y os espero la siguiente semana. Y ahora seguimos con el ángel de la semana para todos los signos. Vamos a ver qué nos dice Acasa y el mensaje para todos. Eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarnos a descubrir sus dones espirituales y su misión de vida de Dios con nosotros. Ya sabes que Acasa, vuelvo a repetir el mensaje, además es divino, eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarnos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Así que ya sabes que esta misión de vida que Dios nos va a dar y a todos os va a dar, Acasa te está dando un mensaje buenísimo. ¿Qué significa lo que quiere decir? Bueno, todos los signos del Zodíaco esta semana tendrías mucha intuición. Aprovecharla para, digamos, si vas a la lotería, si vas a cambiar de trabajo, o sea, analiza bien, si alguien te pide un consejo, dáselo porque estarás con mucha intuición. No desaprovechemos esta semana y te darás cuenta que vas a sorprenderte. Vamos a ver además el color de la suerte de la semana, es el color negro que le podemos poner a casa. Una vela negra para que también nos quite todas esas negatividades, esos bloqueos que podamos tener muchos de vosotros, ¿vale? Y ropa negra durante esa semana para atraer muchísimo la suerte, ¿ok? Vamos a ver qué os he traído por aquí. Bueno, hoy os he traído por aquí, ante todo, un amuleto divino, ¿vale? Que es miel de amor. Sobre todo para los que estéis atravesando un momento negativo a nivel sentimental, recordad que el miel de amor, ¿vale? Lo puedes echarte, lo puedes poner con un perfumito y va a ayudar mucho a que tú fluyas en el reno sentimental. Y por aquí os he traído hoy para hacer realmente un riego, un riego de canela y naranja, ¿vale? Lo que quiero realmente es que con estos dos productos los mezclemos, hagamos una infusión, ¿vale? Con buena cocción y con un spray, una vez que esté ya frío, lo vamos a pasar y vamos a polvereciar por toda la casa para que nos traiga sobre todo dinero rápido, que me lo pedís mucho, dinero y suerte. Es una semana también que he visto dinero, ¿vale? Entonces, para fluir más y agarrar un poco más las ondas buenas del dinero, pues vamos a aprovechar la naranja y la canela para que nos ayude a armonizar nuestra casa y nuestra empresa o negocio. Así que no se te olvide hacerlo esa semana. Y vamos a ver qué librito te he traído por aquí. Bueno, un libro que me encanta, que es el Diccionario de los Sueños, también de RTM Ediciones, Ya sabéis que además en Talos y Evidencia de Icana tenemos una sección que es buenísima, que donde puedes mandar tu carta a través de sucesosdaicana.gmail.com con tu pregunta de un sueño que hayas soñado y nuestra amiga también Noemi te la va a responder encantada. Así que si has soñado con algo que no encuentras el significado, ya sabes, escríbenos a sucesosdaicana.gmail.com No lo olvides y te vamos a responder encantado. Y este libro me encantó, ¿vale? Vamos a leer, por ejemplo, un mensaje de este Diccionario de los Sueños que hoy traigo aquí. Por ejemplo, soñar con cisnes, que es lo primero que ha salido. Vamos a ver qué significa para todos. Si están en la tierra, quiere decir que lloverá por la mañana. Pero si está en el agua, la persona que ama le es fiel. ¡Órale! Así que ya sabes que lo que soñar con cisnes es que si está en la tierra va a llover. Pero si está en el agua, la persona que amamos nos quiere y nos va a hacer muy felices. Así que nada, un libro que me encanta, Diccionario de los Sueños, RTM Ediciones. Y vamos a ver qué horóscopo es el más afortunado de toda la semana y es Capricornio. Felicidades a todos los Capricornio porque esta semana vais a tener mucha suerte, muchas bendiciones, mucha alegría. Y vais a generar a muchas personas, pues, muchas abundancias también. Así que ya sabéis que si tenéis amigos Capricornio, llamarles por teléfono, invitarles a cenar, salida, divertiros, porque os va a transmitir esa buena vibra que él va a tener o ella durante toda la semana. Bueno, espero que os haya gustado lo que es vuestro horóscopo de la semana. Si es así, no dudes de regalarme un like, de compartirlo para que otros amiguitos puedan verlo y suscríbete en el canal, si no lo habéis hecho, dando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Además, también estoy en el Facebook, como Fernando Javier Cousa Espiritual, igual por si me quieres también seguir y estar más conectados juntos. Y eso sí, que estoy atravesando un mal momento, bueno, te voy a hacer otro regalo especial hoy. Por estar viéndonos y llegar hasta aquí, te voy a regalar la primera consulta totalmente gratis con un equipazo de más de 50 profesionales. En pantalla están apareciendo algunos números de teléfono a los cuales puedes marcar. Si no estuviera de tu país, no te preocupes. Entra en la web www.tarotdaicana.com Ahí tienes todos los números de teléfono a los cuales puedes marcar. Estamos las 24 horas del día en esos números de teléfono, exclusivamente en esos, los 365 días del año. Así que en cualquier momento no lo dudes, porque además son llamadas locales que te van a beneficiar mucho y te vamos a resolver esa duda. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Te mando muchos abrazos infinitos y te espero en el siguiente programa con tu amigo Fernando Javier Cous Espiritual.